El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la UNO decretó el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La designación se debió al aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, bien sea por el conflicto armado o situaciones de inseguridad que se viven en los territorios. De acuerdo con la UNO, el decreto tiene como fin sensibilizar al público en general para que conozca mejor la problemática y exija acciones, así como los gobiernos tomen medidas. De acuerdo con la UNO, el decreto tiene como fin sensibilizar al público en general para que conozca mejor la problemática y exija acciones, así como los gobiernos tomen medidas. El número de personas desaparecidas forzadamente en Colombia durante el conflicto armado supera los 120.000. Denunciaron este juez varias organizaciones de víctimas de la violencia que piden al Estado implementar medidas para prevenir estos delitos y acciones para encontrar e identificar los cuerpos. Los investigadores también piden al gobierno y al Estado colombiano que reconozca su responsabilidad en la práctica sistemática de las desapariciones, se haga una reparación integral a las víctimas y se prevenga nuevos casos. En Barranca Berbeja se llevará a cabo una serie de actividades para exigir al gobierno mayores compromisos para que casos de esto no sigan quedando en la impunidad.